hola chicos lo primero un aviso de tipo técnico de tipo técnico y de la memoria y atención del profe el anterior vídeo no era el 50 era el 49 o sea el del orto centro es el 49 el 50 sí que va a ser este normal que ya lo he puesto allí 50 que va a ser el cuarto y último milagrito del triángulo ojo no creas que con esto se ha acabado ya todo del triángulo que va del triángulo se puede estar estudiando una carrera de 67 años sin acabar porque ha resultado ser el más pequeño el de solo tres lados pero el más complejo y además el que sirve luego para solucionar las cuestiones y los problemas de todos los demás polígonos de los que tienen 20 lados de los que tienen 30 de los que tienen ciento y pico lados todo se hace luego a base de triángulos ya los matemáticos han estudiado y han descubierto en el triángulo unas cosas maravillosas estas cuatro biotéricos son las cuatro más sencillas lo último que nos queda va a ser este que es muy interesante este sí que es guay este es interesante y además quizás es el más fácil de hacer dibujamos un triángulo vamos a llamarle vamos a bautizarte vamos a llamarle vamos a bautizar pues primero te voy a decir que es una mediana la palabra mediana se utiliza siempre en medio de dos cosas de una grande y una pequeña es la hermana mediana que significa que tiene una hermana mayor y otra es la línea mediana que significa que es la línea que va por el medio de la carretera es la bebida de tamaño mediana una cerveza en españa si es de tamaño medio la llaman mediana que suele estar entre la pequeña o botellín que es un quinto y la grande la de litro la litrona que la llaman algunos pues está la mediana que suele ser de un tercio de litro por eso en algunos sitios en vez de llamar la mediana la llaman también un tercio bueno pues qué será la mediana algo que tiene relación con el medio donde hay aquí algo medio algo medio hombre como no cojamos un lado y busquemos su punto medio a pues sí vamos a coger un lado y vamos a buscar su punto medio y hay varias formas de hacerlo una la marcha pucera a ojo cuál es el punto medio del de este lado y tú haces así va a ser por aquí sí pero no quedamos convencidos de que sea el punto medio el día que estés de suerte habrá estado con el día de nota más equivocado un montón también hay otra solución con una regla un metro que estuviera milimetrado con los centímetros y milímetros puestos ahí no dirías pues mira del cero hasta el 52 pues el medio es el 26 el 26 pero como nosotros ya hemos descubierto otra manera de encontrar el punto medio que era mediante las mediatrices no nos cuesta nada por encontrar el punto medio vamos a encontrar el punto medio de C le dibujamos su mediatriz o sólo la la señalamos un poquito para saber dónde la mediatriz cortaría el punto el lado C que ese sería su punto medio recuerda que para hacer una mediatriz pinchábamos en un extremo del segmento C del segmento C pinchábamos en un extremo y hacíamos dos artitos un artito otro artito sin mover hacíamos así al otro lado y hacíamos así clic y clic la mediatriz pasa por aquí y corta al lado C en el medio y formando ámulos rectos no necesitamos dibujar toda la mediatriz porque ya no va a ser la protagonista de este milagro o sea que cogemos la mediatriz sólo para utilizarla para saber dónde está el punto medio vamos a ver dónde estaría el punto medio la mediatriz pasaría por aquí ella no es un segmento como la altura la altura era un segmento no es un segmento es una recta que viene desde el infinito pasaría por este punto pasaría por este y aquí al llegar habría pasado por este punto que es el que nos interesa este puntito es el punto medio del C ahora sí que podemos estar bastante seguros de que este punto es el punto medio del segmento C vale vamos a ver del segmento B por lo mismo imaginamos que quisiéramos hacer la mediatriz del B del punto B pincharíamos por aquí por ejemplo haríamos así clac clac y sin mover ahora al otro extremo del B haríamos así clic y clic por este punto y por este pasaría su mediatriz que es la que lo corta en el punto medio y ahora sin dibujar toda la mediatriz que no la necesitamos decimos mira mediatriz vendrías por aquí y aquí cortarías en el punto medio al B ya tenemos el punto medio del C el punto medio del B vamos a por el punto medio del A lo mismo buscamos ángulo aquí ángulo aquí acuérdate de que es este y ahora aquí lo hemos cortado y aquí tampoco hemos cortado madre mía que mal hemos hecho pues venimos aquí ahora y decimos eh hay que hacer así hasta aquí uno oye ya hay que se me marcha el radio o la distancia y desde aquí este había que prolongarlo hasta aquí vale ahora ya tenemos los dos este y este este y este son los de su mediatriz este y ese son los de su mediatriz que no la dibujamos pero al llegar aquí diríamos si aquí le partirías al segmento por su punto medio muy bien ya tenemos los tres puntos medios fíjate en ellos eh punto medio del A punto medio del B punto medio del C pues ahora trazamos un segmento que vaya acabe aquí y venga desde el vértice más alejado o desde el vértice que tiene enfrente tu punto medio que vértice tienes enfrente hombre este pues hacemos un disparo desde aquí hasta aquí y ese segmento se llamará mediana este segmento es la mediana sobre el lado C vamos a llamarla M mediana sub C ya tenemos una mediana otra sobre el lado B pues hombre el punto más alejado es este vértice entonces desde este vértice a este punto sin fijarnos como caiga eh que caiga formando el ángulo que quiera porque mira aquí este es un obtuso y este es un agudo según que triángulo a lo mejor sería capaz de formar rectos pero no necesariamente caen de forma oblicua ¿recuerdas? si caían formando rectos era perpendicular si caen formando ángulos grandes y pequeños era oblicua pues aquí en este caso van a ser oblicuas me parece a ver la mediana sobre el lado B viene desde este vértice desde este vértice viene a este lado ya tengo dos medianas queda otra me parece que ya te lo dueles que la tercera mediana va a pasar por aquí pero no vamos a hacer trampas eh a ver si esta vez hemos trabajado un poco más finamente que en el vídeo anterior con el ortocentro que me salió un poco chapuza a ver unimos este vértice con el punto medio del segmento A y yo creo que esta vez A esta vez hemos conseguido algo mejor esta vez hemos conseguido algo mejor esa sería la mediana sub A y esta era la mediana que cae en el B la mediana sub B nos ha caído en un punto ¿cómo se llamará este punto? es súper curioso verás si este triángulo fuera de cartón fuera de chapa y lo pudiéramos recortar y sacarlo de ahí curiosísimo cogeríamos un clavito una punta lo pondríamos pinchando ahí pero sin atravesar eh solo apoyado ahí así esta sería la punta el clavito eh y el triángulo aquí ¿quieres creer que al apoyarlo en este punto el triángulo milagrosamente se queda en equilibrio sin caerse ni por un lado ni por el otro? pues eso sucede y te recomiendo que lo hagas porque es súper interesante coger una chapa algo rígido algo que no se doble eh dibujas un triángulo haces las medianas y cuando las tengas hechas y hayas logrado su punto de intersección lo recortas y haces el experimento de apoyarlo ahí en una cosa pero súper fina eh como en el circo eh dejas el triángulo y no se va para ningún lado se mantiene en equilibrio ¿sabes qué dicen los físicos que hemos encontrado? hemos encontrado el centro de gravedad tú sabes que la gravedad es la fuerza con que la tierra nos atrae nosotros no salimos volando por ahí ¿por qué? porque la tierra nos atrae la tierra tira de nosotros como con una goma ¿eh? ¿con qué fuerza? con mucha fuerza pues esa fuerza la hemos medido y resulta que esa fuerza son los kilos que pesamos o sea cuando pesas 60 52 37 kilos es que la tierra tira de ti con una fuerza de 37 kilos de 37 kilopondios que se llaman lo que pasa es que nosotros solo llamamos kilos en realidad se llaman kilopondios que es la fuerza con que la tierra te trae oye ¿de qué depende eso? pues depende de lo cerca que estemos de la tierra si cogemos un avión y nos vamos muy lejos muy lejos muy lejos muy lejos la tierra entonces ya tira de nosotros con menos fuerza por eso cuando los astronautas están en el espacio la tierra ya no tira con ninguna fuerza y al no tirar con ninguna fuerza ¿qué hacen los astronautas? están ahí como flotando rum 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 y a medida que se vaya el cohete aproximando a la tierra entonces ya notarán la fuerza de la tierra que les atrae y les llevará contra lo que en ese momento esté más junto a la tierra que se constituirá o formará el suelo de su nave y se irán un poquito al suelo hasta que bajan del todo y vuelven a pesar lo mismo esa es la fuerza de la gravedad pues la fuerza de la gravedad no sólo funciona con los cuerpos humanos funciona con todos los cuerpos con las piedras con todo con las bicicletas con los martillos con todo la fuerza de gravedad hasta con el aire sí sí con el aire también por eso el aire que respiramos y soplamos se mantiene pegado a la tierra y no se escapa uy si se escapase el aire nos quedaríamos sin él ¿cómo respiraríamos? imposible nos moriríamos todos porque el aire es necesario el aire es el que nos quema un poquito el alimento por dentro nos da calor y nos da fuerza sin aire no podríamos fíjate si se interrumpe la entrada de aire en el cuerpo durante unos momentos el cuerpo interrumpe la vida cosa grave eso no hay que hacerlo nunca pues bien hemos encontrado el centro de gravedad o lo que es lo mismo el centro de todas las fuerzas con que la tierra trae a este triángulo si este triángulo fuera de chapa fuera de chapa si fuera de chapa no sé si te lo imaginas bien pesaría claro si cortásemos un trocito este trocito el solo pesaría por su parte las fuerzas se representan así con flechitas hacia donde van prueba de ello de que si lo sueltas donde va para abajo esta sería la fuerza o la flechita que representa su peso y el siguiente trozo otro peso y el siguiente trozo otro peso pero a medida que los vamos juntando estos pesos también se van reuniendo mira estos dos formarían uno solo en medio si es que son del mismo tamaño pesando más si coges otro trocito que tendría su propio peso al unirlo saldría lo que se llama la componente la resultante la resultante la fuerza que resulta de todo este trozo y así esta resultante se iría desplazando hacia dónde hacia este centro hacia el centro de las medianas que lo han llamado centro de fuerzas y como en griego fuerza se decía varos lo han llamado vari vari que significa fuerza centro varicentro que nos ha salido dibujando las medianas las medianas recordamos ya la última vez eran esos segmentos que van desde un vértice a la mitad del lado que tienen enfrente de la mitad del lado opuesto este vértice ¿cuál es el opuesto a este vértice? lo que tiene enfrente este ¿cuál es el punto medio de ese? este pues entonces si unes esto con esto estás dibujando la mediana y lo mismo para los otros tres se reúnen en un punto varicentro que es el centro de todas las fuerzas de todas las pequeñas fuerzas con que la tierra trae a cada uno de los trocitos del triángulo de la chapa puede ser de hierro puede ser de madera puede ser de lo que sea eso sí que la chapa sea uniforme siempre igual de gruesa no vale hacer una chapa que tenga un agujero no vale hacer una chapa que en un sitio sea más gruesa que en otro no vale hacer un cartón que en un lado tenga pegada una pegatina porque el lado de la pegatina entonces ya pesará más del resto no la chapa tiene que ser uniforme es decir en todos los sitios de la misma forma tamaño grosor materia igual como suele suceder con el cartón o con una chapa este es el paricentro por cierto seguramente que has oído en tu pueblo en tu ciudad o me voy a comprar al baricentro que tiene que ver ese baricentro con este con el de los triángulos pues que se yo a lo mejor el comerciante o los comerciantes que han puesto allí sus tiendas han querido semejar han querido recordar que lo mismo que la tierra trae todas las fuerzas de una cosa reunidas en su baricentro pues así que todos los clientes de una zona de una comarca se viesen atraídos y juntados en ese punto como si los hubiera traído la tierra ¿para qué? para gastar para comprar para hacerles negocio y entonces lo han llamado baricentro bueno espero que te haya gustado esto y si hubiera tenido la chapa hecha y lo hubiéramos demostrado aquí hubo fabriácido guay pero eso te lo dejo para ti venga hasta luego